Música Muchas gracias por acompañarnos hoy, como todos los domingos, para nuestros diálogos por la democracia, aquí en TEMUNAM. El tema de hoy es el pensamiento crítico y el neoliberalismo en América Latina. Y tendremos el gusto de recibir en el estudio a la nueva secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Karina Batiani, que nos visita desde Uruguay. ¿Qué es exactamente el neoliberalismo y cómo nos afecta? Pues para entender el neoliberalismo, primero tenemos que comprender la historia del liberalismo. Esta escuela de pensamiento surgió a finales del siglo XVIII y se consolidó durante el siglo XIX en el contexto de los procesos de transformación económica y política en Europa. Específicamente, la filosofía del liberalismo acompañaba las luchas de la nueva clase burguesa por desplazar los viejos poderes feudales y liberar tanto los mercados como la política del control de los reyes y el Estado absolutista. Adam Smith y Jean-Jacques Rousseau son dos de los autores fundadores de esta corriente de pensamiento. Ahora bien, la diferencia fundamental entre el liberalismo de antaño y el neoliberalismo de hoy es que mientras los liberales luchaban en contra del control de un Estado elitista y despótico, los neoliberales luchan en contra de la fortaleza del Estado democrático y social que se construyó durante el siglo XX. Ambas escuelas de pensamiento comparten entonces al mismo adversario, el Estado. Sin embargo, el profundo cambio histórico en la naturaleza de ese adversario implica que el liberalismo y el neoliberalismo caminan en realidad en dos sentidos totalmente contrarios. Mientras los liberales buscaban acabar con el elitismo y la exclusión de las monarquías, los neoliberales quieren acabar con las protecciones sociales y la rectoría del Estado propias de las democracias modernas. Dos autores fundacionales del neoliberalismo incluyen Friedrich von Hayek y Milton Friedman. Y dos autores que han criticado con particular claridad y fuerza al neoliberalismo contemporáneo son David Harvey y Manuel Castells. Ahora, durante los años 80 y 90 del siglo pasado, el neoliberalismo era la ideología dominante en América Latina y el mundo. La supuesta receta para lograr el desarrollo de la democracia eran las privatizaciones y la desaparición del Estado de Bienestar. La primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, incluso llegó a decir, There is no alternative. Es decir, simplemente no hay alternativa. Sin embargo, a finales de los años 90 y a principios del siglo XXI, las cosas empezaban a cambiar, sobre todo en América Latina. Una nueva alternativa progresista al neoliberalismo empezó a surgir en Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, en Argentina, Uruguay y El Salvador y muchos otros países de la región. Actualmente, en México, el nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también habla de derrotar al neoliberalismo para pasar a una nueva época post-neoliberal. Lo paradójico es que México inicia este camino en el mismo momento en que la mayoría de los otros países de la región están regresando a las políticas neoliberales del pasado. En Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile, por ejemplo, las políticas económicas están retomando fielmente las viejas recetas. Ello implica un escenario internacional sumamente complicado para la llamada Cuarta Transformación en México, aunque también convierte a nuestro país en un importante foco de atención y de esperanza para las fuerzas progresistas en el mundo entero. ¿Cómo se ve el proceso político mexicano desde el sur del continente? ¿Cuáles son las lecciones que los mexicanos podemos aprender de las recientes experiencias con el antineoliberalismo en otros países de América Latina? En unos momentos conversaremos sobre estos importantes temas con Karina Batiani. Pero primero vamos con Walter Ariano y nuestro libro de la semana. ¡No te vayas! Muchísimas gracias John. Hoy en el libro de la semana les traigo una excepcional obra que nos dotará de una amplia perspectiva en materia de movimientos juveniles y estudiantiles en nuestro país. Estamos hablando de Movimientos Estudiantiles en México, del M68 Ayotzinapa, coordinado por el destacado especialista en la materia Miguel Ángel Ramírez Zaragoza y con la contribución de prestigiados académicos, activistas e intelectuales. En este libro encontraremos puntuales reflexiones en torno a la juventud y la lucha democrática en México a 50 años del movimiento de 1968, su herencia, legado, impacto y por supuesto su influencia en otros movimientos como la huelga de 1987 y la de 99 en la UNAM, el movimiento Yo Soy 132 y los movimientos sociales derivados de la profunda indignación nacional e internacional que engendró la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Además, este texto se nutre de tres impactantes testimonios, el primero de Luis Gómez, actual profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, y los otros dos de Alma León Mejía y Octavio Solís, ambos miembros del Consejo Nacional de Huelga en aquellos ayeres. Sin lugar a dudas, este libro es una referencia original e indispensable para los interesados en entender el tema de los movimientos juveniles y universitarios en México desde una perspectiva seria, objetiva y detallada. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los facebookeros. Lo único que tienen que hacer es darnos like en la página de nuestro Facebook, Diálogos por la Democracia, y comentar la imagen del libro en nuestro timeline con el hashtag Quiero mi libro. El lunes haremos una selección aleatoria de los cinco ganadores de esta magnífica obra cortesía de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Y para aquellos que no alcanza el libro, no se desanimen, podrán descargarlo en su versión PDF en la página que aparece aquí abajo. Yo soy Walter M. Arellano, y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Karina Batiani es doctora en Sociología y profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay. Desde hace 20 años, ha estudiado la separación que establece el capitalismo entre la producción y la reproducción social, así como las maneras en que la división sexual del trabajo facilita la subordinación moderna de las mujeres. Es autora de numerosas publicaciones sobre el pensamiento crítico, el bienestar social, las políticas de género y el trabajo no remunerado. Algunos textos recientes son La Antología del pensamiento crítico uruguayo contemporáneo, publicado en el 2018, y Los tiempos del bienestar social, género, trabajo no remunerado y Cuidados en Uruguay, publicado en 2015. El pasado 18 de noviembre, Karina Batiani fue electa secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, para el periodo 2018-2021. Pues aquí estamos con Karina Batiani. Muchísimas gracias por acompañarnos, Karina. Un gusto, un honor recibirte aquí en México, en la UNAM, la máxima casa de estudios. Nos gusta llamarla aquí. Tú sabes, es una gran honor ciudad y es tu casa también. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí dialogando contigo, y además en este medio, justamente de la UNAM, este medio, esta televisión universitaria, que tanto impacto tiene en toda América Latina, además. Pues muchas gracias, Karina. Pues estamos haciendo nuestro esfuerzo y es un lujo, de verdad. La CLACSO es una institución muy importante que articula, pues yo me atrevo a decir, la mayor parte de los sociólogos o los ciencias sociales que están trabajando en este eje del pensamiento crítico en América Latina y con una vista internacional. Hay mucha discusión aquí en México sobre un término en particular, que es el del neoliberalismo. ¿Qué para ti es el neoliberalismo y es posible superarlo? Bueno, empecemos por el principio. Como tú decías, CLACSO es el principal consejo latinoamericano de ciencias sociales de América Latina y el Caribe, que reúne a las principales instituciones de toda nuestra región, nuestro continente, y que justamente uno de los objetivos que tiene, y ahí voy a tu pregunta, es trabajar en el marco del pensamiento crítico, y eso principalmente quiere decir conocer, articular, trabajar desde la producción de conocimientos, pero en contacto estrecho con los movimientos sociales, con las políticas públicas, con un propósito. Que es la transformación social. Y la transformación social para lograr mejores condiciones de vida para todos y para todas en nuestra región, en el marco de políticas que contemplen los derechos, en el marco de políticas que respeten los derechos humanos, la justicia social, la igualdad, la democracia. Todos estos términos que acabo de decir son justamente quizás los términos que se ponen en cuestión en el marco de las políticas neoliberales. Claro, a ver, vamos a entrar en el liberalismo, pero es muy interesante lo que señalas y cuestiona una visión de las ciencias sociales. Algunos dicen que para ser un buen científico social uno tiene que ser objetivo, neutral, no comprometerse con el cambio social y político, eso suena a ideología, eso suena a otra cosa. ¿Cómo contestarías ese tipo de cuestionamiento a eso del pensamiento crítico? Como ya lo han contestado tantos autores y autoras en nuestras disciplinas, y es que evidentemente la objetividad en el marco de las ciencias sociales, en todo caso, es deseable, pero no es alcanzable. Y no trabajamos jamás en el marco de objetividad o de voluntad de objetividad en la producción del conocimiento. En las ciencias sociales trabajamos para entender, para comprender y, como dije recién, para tratar de transformar la realidad. Y ese es el objetivo principal de CLACSO, ¿verdad? El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. O sea, no quedarnos nada más en ver el objeto, sino en terminar y cambiarlo. Exactamente. Y, por supuesto, que las ciencias sociales tienen un rol político, ¿verdad? Tienen un rol político del cual no relegamos. Todos los que trabajamos en la investigación, en la gestión y en el trabajo en general de las ciencias sociales, tenemos un papel y un rol político asociado a estos contenidos que estaba diciendo. Y entendiendo muy bien, además, que los debates epistemológicos y metodológicos en las ciencias sociales en torno a la objetividad, bueno, desde mi perspectiva, ya están superados, ¿verdad? Es un tema ya saldado. Hasta grandes referentes de la metodología en ciencias sociales dicen, me podré aproximar lo más posible al conocimiento objetivo, pero es seguro que cuando estoy trabajando con objetos de la realidad social, esa objetividad no existe como tal. Es muy interesante. Yo creo que en México estamos bajo dos influencias, bueno, muchas influencias, pero por un lado es toda esta tradición de la ciencia social latinoamericana y latinoamericanista, que es absolutamente lo que estás diciendo. No es nuevo, esto viene de décadas. Muchísimas. Pero por otro lado, pues también hay mucha influencia de otra escuela de pensamientos sociales, en particular que viene de los Estados Unidos, a algunas partes de Europa, que sí están insistiendo mucho en que un buen científico social es alguien que se abstrae de los compromisos políticos y ideológicos, que todo eso se contamina y afecta. Así que esto es, yo creo que todavía un expediente abierto y muy importante trabajo que están haciendo ustedes precisamente para balancear ahí, ¿no? Sí, es una discusión y como tú decís, hay escuelas de pensamiento que se afilian a esta tendencia que tú planteas. Lo que nosotros decimos es somos parte de esa realidad, estudiamos esa realidad desde un compromiso también político y cuidado no confundir acá, que cuando uno dice que las ciencias sociales y en particular nuestro consejo de ciencias sociales tiene un rol político, no quiere decir por eso que nuestro trabajo es menos riguroso, menos académico o menos científico que en escuelas, perdón, si querés, más asociadas a corrientes empiristas y positivistas, que son los que plantean la discusión que tú traes a colación, ¿verdad? Sí, pues es lo más típico, ¿no? Este académico hace política, hace periodismo en lugar de, ¿no? Ellos se erigen como los grandes objetivos y ven con desdén a este compromiso, cuando realmente lo que estamos viendo es que todos tienen una posición, algunos son más explícitos, algunos menos y todos se respetan, obviamente, pero lo importante es hacerlo transparente. Ahora, vamos al neoliberalismo. Este concepto es muy polisémico, es sujeto a mucho debate en México, en América Latina. ¿Qué es y cómo superarlo? Era mi pregunta original, no te dejé contestar, así que adelante. Nos derivamos a otros temas. A ver, tenemos lamentablemente una experiencia de neoliberalismo en América Latina importante, ¿verdad? La ola reciente, pero también la ola de los 90, que transitó por todos los países y que justamente, más que detenernos en analizar qué es el neoliberalismo, que yo creo que quienes nos están viendo seguramente lo saben desde su experiencia cotidiana, desde las políticas que cotidianamente les están afectando en términos de sus derechos y sus condiciones de vida. Yo creo que más bien la pregunta interesante es qué experiencia tenemos desde América Latina en tratar de superar, ¿verdad?, este contexto o estas políticas neoliberales. Y allí lo que encontramos en estos momentos es una cuestión un tanto ambivalente, ¿no? Nos encontramos aquí en México, donde, bueno, esta nueva esperanza que se abre en el marco del proceso político actual. Y tenemos otras experiencias también en el resto del continente, el país del que yo vengo, el Uruguay, hace 15 años que tiene un proceso sostenido, progresista, de avance, de derecho y justamente de tratar de luchar contra las políticas neoliberales, que lo que hacen concretamente es colocar al individuo en el centro y dejar de pensar el concepto colectivo y social. Esa sería como la gran diferencia con las políticas progresistas, al menos como las hemos conocido en la experiencia del Cono Sur. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué podemos aprender de esas experiencias? Quizás también en la lectura actual, como decía, del contexto mexicano. Lo que pasó el pasado 1 de julio de la victoria del observador, ¿el nuevo gobierno genera cierta esperanza, ilusión, atracción desde Sudamérica o ven México muy lejos? Jamás vemos a México muy lejos. Nunca lo hemos visto muy lejos. Y menos lejos lo vemos ahora, ¿verdad? Justamente y particularmente en el área de las ciencias sociales, donde México siempre ha sido una referencia y recordemos también el papel de México como lugar de refugio de la intelectualidad latinoamericana durante las dictaduras principalmente... Aquí mismo la UNAM en particular. Por supuesto, por supuesto. Durante las dictaduras principalmente del Cono Sur. México nunca estuvo lejos. México quizás ahora, por lo menos a nivel de los procesos que se están discutiendo, lo podemos ver un poco más cerca. Y representa un faro, una esperanza, ¿verdad? El proceso. Que como todos los procesos, habrá que irlo analizando, habrá que ir tomando conclusiones y debates a medida que avance. Pero que se inscribe en también la experiencia de otros países que transitaron, quizás un poquito antes, esta ola o esta corriente de gobiernos progresistas. Lo ves como parte, llegando tarde a México, pero al final le cuentas parte de un mismo proceso de rebelión ciudadana antineoliberal que veíamos fuertemente a Sudamérica y ahora llega a México, o son dos diferentes procesos históricos. Digamos que lo segundo me animaría a firmarlo. Lo primero, creo que no me corresponde a mí decirlo si llegan tarde, temprano, antes o después. Claro, claro. No voy a estar opinando sobre ese punto. Pero sí que se inscribe en este proceso que, por ejemplo, como te decía, en el caso de Uruguay se viene transitando hace 15 años y que esperamos que en las elecciones de octubre próximo siga, digamos, ese camino el caso de mi país. Sí, el caso de Uruguay es fascinante. Aquí muchos han comparado al observador con Mójica, por ejemplo, aunque es un poco superficial dejarlo solamente en los nombres de apellidos, son procesos políticos más complejos. Antes de entrar específicamente en el caso de Uruguay, que sí quiero hablar contigo de eso, hay una tesis muy famosa de un intelectual mexicano, además, Castañeda, que habla de las buenas izquierdas y las malas izquierdas, las izquierdas radicales, serían Bolivia, Ecuador y Venezuela, y esas izquierdas bien portadas, las de Brasil, Chile, quizás Uruguay, estaría algún punto entremedio ahí. ¿Esto ayuda a entender las diferentes izquierdas o más bien es una visión que obnibula la vista cuando analizamos las izquierdas? Yo prefiero no hacer ese tipo de análisis. Más bien, creo que hay que analizar cada uno de los países en su contexto y de acuerdo a, digamos, sus posibilidades reales de avanzar hacia procesos de justicia social, porque en definitiva estamos hablando de eso. Y no pensar si son buenas o malas izquierdas no es mi forma de catalogar los fenómenos en ningún caso. Creo que cada fenómeno hay que analizarlo en su real complejidad. Quizás nos falta mucho todavía y también desde Claxo queremos aportar a ese proceso para comprender lo que está pasando en cada uno de los países. Y esas generalizaciones pueden tal vez no ayudar a la comprensión real del fenómeno como conversamos. Reflejan al frente de prejuicios, ¿no? Es un intento de intervención en el debate para no permitir que veamos la complejidad. Pues veamos la complejidad, Uruguay. Porque la verdad es que aquí se le ve al proceso uruguayo como un ejemplo. El Frente Amplio, Mujica en particular, como alguien que ha logrado articular una visión innovadora, diferente, ecléctica, que igual podríamos tomar como ejemplo en México. Pero no sé si recomendarías seguir el paso del camino de Uruguay o no. Bueno, a mí el camino de Uruguay me satisface. Por supuesto que tiene procesos aún incompletos, pero creo que está en un tránsito que realmente cuando uno compara lo que a mí como socióloga también me importa, que son las condiciones de vida de las personas, hoy y hace 15 años las diferencias son abismales. Y eso es lo que tenemos que mirar. El proceso de Uruguay es un proceso de articulación, además de fuerzas populares, de movimientos sociales y de un partido político. Más allá de las personas, Mujica, Tabaré Vázquez, los distintos presidentes que hemos tenido y que ojalá sigamos teniendo dentro del contexto del Frente Amplio. Pero es un proceso de articulación y de articulación muy importante. Y ahí sí quizás puede haber, salvando las enormes distancias, no solo poblacionales, que hay entre Uruguay y México, ¿verdad? Pero hay un proceso bien interesante que es la articulación del espacio político, el espacio social, me refiero a movimientos sociales, y el espacio académico. El rol de la Universidad de la República en el marco del gobierno del Frente Amplio, del gobierno de la izquierda en Uruguay, ha sido muy importante en esto que conversábamos al inicio. ¿Cuál ha sido el papel? ¿Cuál ha sido el papel? Producción de conocimientos, producción de insumos necesarios para la toma de decisiones políticas y para la toma y la gestión, o el diseño y la gestión, perdón, de políticas públicas. Hay muchos ejemplos en el caso de Uruguay que apuntan para ese lado. Y realmente se observa un trabajo articulado de estos tres elementos que yo decía. Articulado, sin perder tampoco competencias y autonomías, porque de eso también se trata, ¿verdad? Cuando hablamos del espacio universitario. Por supuesto. Si me permites, Karina, vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Espérenos unos minutitos. Regresamos con Karina Batiani de El Claxo. Aquí seguimos con Karina Batiani de El Claxo, que nos visita desde Uruguay. Y estamos haciendo un repaso muy interesante sobre esta cuestión del pensamiento crítico en el liberalismo. Ya estamos entrando en los procesos políticos muy concretos en América Latina. Ahora, Uruguay es un caso optimista. Tú mismo dices que está satisfecha de cómo ha avanzado, pero no es el caso en toda Sudamérica. Mira, Brasil hoy, Venezuela está en una crisis terrible, Chile da la impresión de estar estancado en muchas cosas, Centroamérica, pues, por un lado u otro, no ha llegado a tener una estabilidad desde democracia y desarrollo. ¿Cómo ves el panorama en general, más allá de México, que es la gran esperanza, te agradezco mucho y coincido contigo, en general, ¿cómo ves los procesos actuales? Bueno, como te decía, yo creo que lo tenemos que analizar en esta lógica un tanto ambivalente, donde observamos, por supuesto, países en los que ha habido un avance muy claro de la derecha, los que tú nombraste, el caso de Argentina también, y países, bueno, Colombia, que tampoco se mencionó, ¿verdad? Podríamos seguir nombrando. Y por otro lado, países en los que México, Uruguay, pero no solamente, ¿verdad? En los que vemos, bueno, una continuidad de procesos de avance en materia de la agenda de derechos para las personas, para los y las ciudadanas de cada uno de estos países. Entonces, tampoco me gustan mucho los análisis que dicen, bueno, ahora en América Latina todo está complicado. Bueno, no están así. Tenemos algunos procesos en los que, digamos, no está este avance tan claro que referías tú en estos países. Pero lo más importante acá, y creo que ese es el papel que como intelectuales y como intelectuales políticos tenemos, es justamente tratar de entender, tratar de entender qué pasó en Brasil. Por ejemplo, yo veo a Brasil como un caso muy especial. O sea, no solamente a la derecha. Por supuesto. Esto es el neofascismo. Por supuesto se corrieron. No sé si coincides conmigo. Sí, sí. O sea, es el trumpismo más allá, está más fuerte. O sea, más allá de ideologías concretas, bueno, es una ideología de neofascismo también, pero más allá de la derecha e izquierda, ya es un envuelco histórico muy profundo y preocupante. Es donde se han traspasado muchos límites, ¿verdad? Y justamente nuestro papel, insisto, y es el papel que también desde CLACSO tratamos de impulsar, como intelectuales políticos que somos, es tratar de entender qué es lo que ha ocurrido. Digamos, por qué se transitaron esos procesos y cómo se llega hasta aquí. Y también teniendo la capacidad que quizás es algo, y esto es una opinión personal, que no está tan presente en general en el análisis, que es la capacidad de autocrítica. Y de observar críticamente también esos procesos, ¿verdad? Para entender qué está pasando y cómo se llegó, en el caso de Brasil, a lo que tú referías. No soy yo la persona para dar esas respuestas. Tenemos muchos investigadores e investigadoras en CLACSO trabajando y tratando de comprender este proceso. Y nosotros como organización queremos promover estos diálogos, porque también de el comprender estas experiencias, aquellas que todavía se ubican como Uruguay, bueno, del lado del progresismo, o los procesos como el que se observan ahora aquí en México, también pueden quizás aprender y tomar en cuenta las lecciones. ¿Cuál sería? Mira, en México estamos apenas iniciando este experimento. No sé si llegamos tarde o no, pero hemos estado atrapados en un sistema neoliberal autoritario. Incluso mi hipótesis, mi libro más reciente es que este neoliberalismo autoritario viene desde 46, o sea, no es solamente de los 80. En México, por lo menos, esta lógica de represión y de privatización ha estado vigente desde hace 80 años. Y ahora estamos apenas experimentando algo nuevo, pero con muchos riesgos, muchas críticas, muchas presiones, a grandes, grandes rasgos. ¿Qué es lo que tenemos que tener ahí claro para que puede consolidarse este movimiento progresista en México? Aprendizajes y lecciones desde Sudamérica. Yo creo que lo que hay que tener presente, por lo menos, es lo que hemos planteado siempre en el caso de Uruguayo, es cómo se dialoga con las demandas ciudadanas. Digamos, cómo tener en cuenta la perspectiva de las demandas de los ciudadanos y de sus formas de organización y no olvidarse de este punto, ¿verdad? Que quizás, y solo quizás, a cuenta de análisis más profundos, puede ser una de las claves de lo que ha ocurrido en otros países, ¿verdad? Cuando estos procesos se alejan de las demandas ciudadanas y del contacto, por lo tanto, con los ciudadanos. Todo el mundo se va al gobierno, se vuelve muy importante el trabajo del gobierno, pero al final de cuentas, se alejan de estos movimientos sociales, demandas sociales, y se burocratiza un poco el poder, ¿no? O estoy poniendo palabras incorrectas en tu boca. No, está bien. Bien, ahí hay otra pista también que quizás debemos mirar con más atención, que son las nuevas formas de expresión política y de hacer política. Como feminista que soy, como trabajadora además y estudiosa de las cuestiones de género, siempre planteo que es importante introducir las dimensiones cotidianas en el ejercicio de la política y la revolución de la política desde lo cotidiano. Tal vez, si empezamos a prestar más atención a esas dimensiones, podemos encontrar algunas pistas que nos permitan comprender estos procesos, pero además de comprender los procesos, sobre todo, aprender de los procesos para poder, bueno, tomar lecciones, elementos de allí, y mirar autocríticamente los casos. Tú lo mencionas, justamente, por ahí vamos, quiero escuchar sobre tus investigaciones personales, ahora sí, más allá del cargo tan importante que tienes, has trabajado de este tema de las políticas del cuidado, ¿no? Este, de violaciones de género, una crítica muy clara, nosotros nos preocupamos más en las ciencias sociales, en la política aún de izquierda, más de la producción que de la reproducción, luego, ¿no? Cuando las dos esferas son igual o hasta más importante la de la reproducción. Este, cuéntame cuáles son algunas de tus hipótesis centrales, hallazgos, este, recomendaciones de políticas públicas. Bueno, allí vamos a una de las categorías centrales de lo que es la desigualdad de género, ¿verdad? Que es la división sexual del trabajo que remite a estas categorías productivo y reproductivo que tú mencionabas. Tengo la convicción académica, digamos, desde los estudios que hemos realizado en Uruguay y en toda América Latina, que justamente uno de los nudos centrales de la desigualdad de género en nuestros países hoy pasa por esta división sexual del trabajo y su forma de expresión, que lleva a que las mujeres tengamos que ser de manera prioritaria quienes nos ocupamos de todo lo que ocurre puertas adentro de nuestras casas. Y como el día para ti tiene 24 horas y para mí también, en la medida que yo me tengo que ocupar de todo lo que ocurre adentro de mi casa y tú no, ahí tenemos un primer factor de desigualdad. Porque a mí me va a quedar menos tiempo que a ti para trabajar, para generar ingresos, para participar política y socialmente también. Aquella vieja pregunta, no sé si la recordarás, ¿qué le pasa a las mujeres que no les interesa la política? ¿Por qué no hacemos un cambio epistemológico y decimos qué le pasa a la política que no logra captar a las mujeres? Y a las mujeres, en definitiva, en términos de esto que te mencionaba, de la tensión entre lo productivo y lo reproductivo. Mientras no abordemos ese nudo de la desigualdad de género, va a ser muy difícil que logremos avanzar realmente en relaciones equitativas, al menos, entre varones y mujeres. Y uno de los puntos para avanzar allí, y eso Uruguay lo ha mostrado, son las políticas del cuidado. Es decir, entender que la reproducción y la existencia, por lo tanto, de la especie de cada uno de nosotros, no es solo una responsabilidad individual y femenina, sino que es una responsabilidad colectiva de las mujeres y de los varones. Y cuando uno entiende que las responsabilidades no son individuales, sino colectivas, ahí aparecen, digamos, las políticas públicas, y más que las políticas públicas, la responsabilidad pública, es decir, la responsabilidad de lo público para dar respuestas. Como cuando entendemos que el desempleo es un problema y generamos políticas para atender el seguro de desempleo, por ejemplo. Esto es lo mismo. Y tenemos que trabajar en esa dirección. Uruguay es el único país, hasta ahora, en América Latina y el Caribe, que ha avanzado en una política integral, en una política, le llamamos Sistema Nacional de Cuidados, que pretende responder a esto. ¿Y qué implica? ¿Todo el mundo puede tener guardería universalmente, por vivir por el Estado, desde los nueve meses del niño? ¿Qué implica? Desde antes, también. Desde antes, claro. En realidad, la pretensión es universal. Todavía no se ha llegado a la universalidad en Uruguay, porque se ha comenzado de manera focalizada, es decir, empezando por los sectores que tienen más necesidades, para luego sí plantearse en un quinquenio más, probablemente, la universalización. Pero implica eso, digamos, que el cuidado de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, no dependa ni de las redes familiares exclusivamente, ni de las mujeres exclusivamente, sino que haya servicios. Que el Estado detrae, porque hay un debate hoy mismo en México sobre esto. El Estado, o si no es el Estado, porque ese es un debate, y eso remite a la pregunta también del neoliberalismo, de quién es competencia, en definitiva. Si no es el Estado, aún en el marco del mercado, que por lo menos sean servicios regulados y normados, es decir, de calidad, porque lo que ocurre hoy es que el mercado, en muchos casos, te da soluciones, pero que son de pésima calidad. Entonces tenés servicios de cuidados para pobres y servicios de cuidados para ricos. Y eso depende de cuánto hay en mi bolsillo, a qué servicio accedo. Entonces, es una cuestión a nivel de lo público, pero también para aquellos países que todavía no han colocado esto en el ámbito de lo público, se trata de garantizar que los servicios que se prestan sean de buena calidad para todos y para todas, y no que esté intermediado por cuánto puedo pagar. Sí, es muy interesante, porque una de las innovaciones neoliberales de política pública recientemente fue la creación de esto de las estancias infantiles. No son guarderías, son básicamente casas, más informal que una persona, normalmente mujeres o una familia, abre a la comunidad y el Estado los subsidia para que reciban a los niños de la comunidad. Es una guardería informal, ¿no? Las casas comunitarias, se suele llamar. Exactamente, pero ahora, Andrés Manuel Upsor, el nuevo gobierno, está cancelando este proyecto, porque se ha prestado mucha corrupción, muchísima corrupción. Esas estancias las manejan luego grupos políticos, ¿no? Se inflan, ¿no? ¿Cuántos niños van realmente, no? Cobras al Estado 100, cuando nada más van 20. Entonces... Eso tiene que ver con la capacidad de fiscalizar y norma. Exacto, de establecer determinados criterios mínimos en la prestación de los servicios y por lo tanto también la capacidad de fiscalización. Lo que no debe ponerse en cuestión, independientemente de esa experiencia, es el derecho al cuidado. Así es, que el Estado debería apoyar eso. Si entendemos que es un derecho, si yo tengo derecho a ser cuidada y a su vez tengo derecho a cuidar a mis dependientes, entonces el Estado, como en cualquier derecho, tiene un papel protagónico. Y eso es lo que lo coloca en la agenda de lo público. Y los permisos para los padres a cuidar a los niños, eso también forma parte de esto, porque... Y es una de las políticas... Es algo que de repente es difícil convencer a la gente, o a los empleadores en particular. No es tan difícil. Bueno, ¿ustedes tienen en Uruguay permisos paternales iguales a las mujeres? No, iguales no. Son menores todavía, pero la idea es irlo creando progresivamente y la experiencia internacional lo muestra, y están todos los estudios hechos en términos del impacto que eso tiene. ¿En qué? En lo que hablábamos antes, en modificar la división sexual del trabajo. Digamos, si nosotros no involucramos a los varones en la crianza de sus hijos, en el cuidado de sus hijos, difícilmente podamos alterar los contratos o las relaciones de género, que son en definitiva lo que estructura todo lo demás. ¿Cuántos días tienen los hombres en Uruguay? Bueno, depende el sector, pero pueden llegar a las seis a ocho semanas. ¿Y simultáneo con la mamá? ¿O lo alté? Bueno, ahí acá aparece el sí, sí. Si querés, con gusto te lo relato todo, pero hay algunas particularidades. No, pues es que es fascinante. Pero la política más innovadora no son tanto los días, sino que está la posibilidad de que los varones tomen lo que allá se llama el medio horario. Es decir, después que termina la licencia maternal, las mujeres siempre tuvimos medio horario que se llamaba por lactancia. Bueno, ahora se eliminó lo de lactancia y es medio horario para cuidado, que lo puedes tomar tú o lo puedo tomar yo. Y es una reducción de la jornada, pero con salario completo, para poderte quedar la mitad del día al menos en tu casa cuidando a tu hijo o a tu hija. Digamos, hay mucho en ese terreno en términos de políticas y realmente es uno de los puntos que creo que hay que tocar y que también remite a lo que conversábamos más temprano, que es introducir dentro del ejercicio de la política la dimensión de la vida cotidiana. Trabajamos a veces como que fueran dos espacios que no tienen relaciones entre sí. Y vaya si las tienen. Y yo creo que en eso el pensamiento feminista y los estudios de género nos han enseñado, digamos, esas relaciones que hay entre lo cotidiano y lo político. Desde aquella vieja consigna, ¿verdad? Lo personal es político que tiene ya tantos años. Muy emocionante estas aristas que estás abriendo. Antes de pasar con nuestros estudiantes que están muy emocionados a dialogar contigo, cuéntame un poco más del claxo como tal. ¿Qué hace? ¿Cómo se puede afiliar a ello? ¿Dónde está en México? Bueno, como decíamos al comienzo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales está presente en América Latina, pero no solamente, también tenemos miembros fuera de la región. Pero vamos a concentrarnos en América Latina. Cualquier institución académica que trabaje, eso sí, que se inscriba en el marco del pensamiento crítico y que quiera contribuir en esa dirección, puede solicitar ser miembro de claxo. Hoy tenemos más de 600 instituciones que forman parte de claxo. La sede en sí mismo está en Buenos Aires, ¿verdad? Pero tenemos representantes regionales. En el caso de México, tenemos dos representantes regionales. y en este momento hay 84 centros mexicanos, universidades públicas, universidades privadas, centros de producción de conocimiento que forman parte de claxo. El trabajo central que nosotros realizamos es el trabajo en red. Podríamos decir que somos una red de redes en realidad. El trabajo en red para potenciar la articulación entre la investigación, la producción de conocimiento, la difusión, la formación, ¿sí? Todo y eso creo que es lo que debemos retener con el objetivo principal que nos hemos dado y es conocer en el marco de los pensamientos críticos latinoamericanos para transformar. Para transformar las condiciones de vida de cada uno y cada una de las personas que habitan. Y se puede visitar una página web que ofrecen cursos constantemente. Hay grandes foros. Organizaron un gran foro recientemente en Buenos Aires mismo, ¿no? Un congreso internacional de pensamiento crítico justamente. Sí, se organizó la conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y el primer foro mundial del pensamiento crítico en Buenos Aires en el mes de noviembre. Cada tres años, Claxo reúne su asamblea, sus integrantes, y en el marco de esa asamblea se realiza una gran conferencia con una gran matriz latinoamericana. ¿Y el siguiente sabemos dónde va a ser? El siguiente será en 2021 y ojalá sea aquí en México. En México, lo hagamos aquí en la UNAM. Estamos en eso. No puedo afirmarlo. Ojalá, ojalá lo podamos hacer en México, en la UNAM, en la UAM, en donde sea. Es nuestra intención, ¿verdad? Que en el 2021 la conferencia de ciencias sociales venga para aquí. Sería justo con lo de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, este momento, y los 200 años de la independencia de México, entonces, pues sería muy apropiado, muy apropiado. Bueno, casi que podemos darlo como un hecho. Muy bien. Y si contamos con tu apoyo más. Por supuesto que sí, aquí estamos. Espérate un momentito. Ahorita vamos con la sección de Astrid, con la recomendación de la semana, y regresamos con nuestros estudiantes y con Karina Batiani. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en nuestra sección Diálogos Recomienda. El día de hoy quiero invitarles a conocer el Museo de la Memoria Endómita, un espacio dedicado a rendir memoria de todas las y los mexicanos víctimas de desaparición forzada. A lo largo del recorrido podrán encontrar videos, fotografías y cartas que documentan graves violaciones a derechos humanos desde 1968 con el genocidio de Tlatelolco y hasta 1980. En una de las salas escucharán la voz de las víctimas y familiares narrar el terror que sufrieron gracias a los mecanismos de represión ejercidos por gobiernos anteriores contra la ciudadanía y especialmente contra los estudiantes. Sin duda, este museo mantiene viva la memoria de aquellas personas que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, búsqueda de la verdad y a la lucha incansable contra la impunidad e injusticia en México. Les cuento que además de la exposición permanente, la Casa de la Memoria Endómita cuenta con una sala de exhibiciones temporales que es renovada cada tres meses. Desde ya y hasta el 5 de mayo podrán encontrar la exposición fotográfica Éxodo que retrata la caravana migrante en su paso por México. No te quedes con las ganas y lánzate al museo. Puedes visitarlo de martes a domingo en un horario de 10 a.m. a 5.30 p.m. Se encuentra ubicado en la calle de Regina, número 66, Colonia Centro Histórico, en la Ciudad de México, a pocas cuadras del Metro Pino Suárez. El Museo de la Memoria Endómita y Diálogos por la Democracia les obsequiará a las primeras 10 personas un pase doble para entrar totalmente gratis. Solo tienen que ubicar esta imagen en nuestro Facebook y solicitar sus entradas en la parte de comentarios. No se queden sin participar, esta ha sido mi recomendación de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y descubran más recomendaciones cada semana. ¡Feliz domingo! Nacimos de la conquista De la mezcla de varias sangres Con el orgullo Que pelea por defender a sus padres Esa fue la canción América Latina del artista El Inspector Es una canción sobre América Latina Esos retos y sincretismos y historias políticas que nos definen Pues aquí estamos con los estudiantes Aquí a conversar con nuestra invitada especial de hoy, Karina, que nos visita desde Uruguay Empezamos con Viané, por favor Hola, yo soy Viané Soy de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM Estudio Filosofía Y quisiera que nos contara un poco más Sobre lo que comentaba hace rato de las políticas de cuidado ¿De qué manera unas buenas políticas de cuidado implementadas por el Estado Mejorarían la calidad de vida de la clase trabajadora? Bien, muchas gracias por tu pregunta Además es uno de los temas que realmente me apasiona ¿De qué manera mejorarían la calidad de vida? Bueno, entre otras cuestiones Permitiendo la participación de varones y mujeres en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo Hoy si bien se nos reconoce a las mujeres el derecho a trabajar La realidad indica que durante las etapas del ciclo reproductivo Sobre todo cuando tenemos hijos chicos, ¿verdad? No escolarizados aún Las mujeres ven muy restringida su posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo O mejor aún Aquellas que pueden Es decir, que tienen recursos Sobre todo recursos económicos Bueno, solucionan sus problemas del cuidado vía mercado Comprando servicios Pero aquellos sectores medios y los sectores populares Que no tienen esa posibilidad de comprar servicios en el mercado Las mujeres ven profundamente restringido su derecho al trabajo, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de que las mujeres puedan ingresar al mercado de trabajo Es también una consecuencia directa de las políticas de cuidado Y también la posibilidad de que los países Los distintos países Puedan contar con el aporte de las mujeres en el mercado de trabajo Y en las distintas tareas que podemos realizar Que hoy también, en muchos casos, se pierde esa posibilidad Porque las mujeres quedan durante la etapa en que tienen hijos chicos A cargo de sus hijos en los hogares Si tú mirás las tasas de participación económica femenina Vas a ver siempre en las edades asociadas al ciclo reproductivo Que hay como que se hubieran comido un pedazo de la gráfica Bueno, ese pedazo de la gráfica En realidad que falta en la población económicamente activa femenina Se debe a la ausencia de políticas de cuidado Muy bien, seguimos con Erick, por favor Buenas tardes, doctor Karina Buenas tardes Mi nombre es Erick López Soy tesista de la Facultad de Filosofía también Formularé una pregunta importante acerca del neoliberalismo En la actualidad, en México Ante la oposición a los principales proyectos que se están trabajando hoy en día Como el Tren Maya El Aeropuerto Internacional La Guardia Nacional también ¿Cómo cree que debe de responder el nuevo gobierno ante esta forma de oposición? Si anteriormente había como esta restricción o esta oposición ¿No? Por parte del pueblo mexicano Ahora que está ahorita el gobierno de izquierda ¿Habrá una solución a este tipo de represiones? ¿Habrá una necropolítica en la actualidad? No soy yo la persona que te puede contestar eso Porque soy muy cuidadosa de opinar sobre los procesos nacionales Lo que podemos en todo caso pensar es ¿Cuáles deberían ser los mecanismos para que estos procesos y estos conflictos Que van a aparecer siempre en todos los gobiernos y en todos los procesos Han aparecido estos conflictos ¿Cuáles serían las claves que no deberíamos perder de vista Para tratar de encontrar la solución o la negociación de esos conflictos? Y como dije más temprano Yo creo que no perder el vínculo con los movimientos sociales Y en particular con las demandas ciudadanas Puede ser una pista explicativa En términos de no perder Bueno, de tratar de entender mejor dicho Estos conflictos que seguro van a aparecer Como han aparecido en todos los países Pero sobre los casos concretos mexicanos Yo me voy a reservar la opinión Muy bien, seguimos con Amaury Hola, buenas tardes Yo me llamo Amaury Saucedo Y vengo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón Estudio Relaciones Internacionales Y mi pregunta también se enfoca un poco al género Actualmente el gobierno mexicano Ha hecho una inclusión a las mujeres a la política Partiendo de esa paridad que existe en el gabinete Tenemos una secretaria de gobernación Me parece que es la primera vez Que hay una secretaria de gobernación al frente Y mi pregunta es Si una mujer llegase al frente de la presidencia en México ¿Se podrían ir erradicando esas exclusiones políticas a la mujer? Y bueno, también se podría ver más allá del panorama político Extendiéndose hacia la sociedad y la cultura Sobre todo para que pudieran dejarse de ver estos roles machistas Que han existido a lo largo de la historia política Yo creo que es fundamental la inclusión de las mujeres en los procesos políticos En los procesos políticos y en los procesos sociales Y que hay que promover la participación paritaria en política Ahora bien, de allí a sacar la conclusión De que solo con que llegue una mujer a la presidencia del país que sea México o el que sea Esa es la solución a las desigualdades de género Me parece que hay un paso demasiado largo Además tenemos algunos ejemplos Estoy pensando, por ejemplo, en Thatcher Que era una mujer Y que lejos de acercar o de reducir los procesos Digamos, las distancias o las brechas de género La inclusión de las mujeres es fundamental en la política Como la inclusión de los varones La promoción de medidas paritarias Creo que es absolutamente central Ahora, eso no nos debe apresurar en la conclusión De decir entonces con que llegue una o varias mujeres es suficiente Quizás no Quizás tenemos que trabajar justamente En la generación de relaciones sociales más igualitarias Y de forma de relacionarnos En definitiva, en una forma también De concebir la política desde una mirada feminista Para que algunas de esas transformaciones puedan empezar a existir Muy bien, corre tiempo Regresamos con Viané En este sentido quisiera preguntar ¿Qué opinión tendría Cuanto a los movimientos sociales de denuncia social Que se están dando aquí en América Latina? Porque el Estado neoliberal ciertamente ha puesto muchos obstáculos Para que los sectores menos favorecidos accedan a su derecho al acceso a la justicia Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería su opinión? No sé si te estás refiriendo específicamente a los movimientos de denuncia En el marco de los movimientos de género o feministas Que creo que son necesarios En general, la denuncia social es necesaria Hay que tener ciertos cuidados El Me Too, estamos hablando Por ejemplo, ¿verdad? No es el único Por ejemplo Pero hay que tener ciertos cuidados En términos de esos procesos de denuncia Que sean sobre bases fundantes Con fundamento, ¿verdad? Porque se pueden caer en determinados peligros A veces también de exacerbar la denuncia Sin necesariamente tener pruebas, demostraciones Que puede generar una reacción compleja desde el punto de vista social Yo creo que la denuncia es importante Facilitar el mecanismo de denuncia también Pero siempre con garantías Con garantías para ambas partes Para quien denuncia y para quien es denunciado Muy bien, seguimos con Eric, por favor Claro Igual, ahorita el auge es el feminismo Es un movimiento súper importante Acerca, no nada más en México, ¿no? Sino en América Latina Esto de los pañuelos verdes es una manifestación súper importante ¿No? Está abriendo los ojos realmente a las mujeres Especialmente mexicanas Acerca de Bueno, como bien sabemos Es el primer país en feminicidios en el mundo ¿No? ¿Cuánto tiempo le llevará a México Abrir los ojos para que este movimiento social Tenga realmente el auge que se merece? Bueno, eso sería como tener la bola de cristal ¿Verdad? Poder responder tu pregunta Lo que te puedo decir es que sí Efectivamente es un movimiento social Muy importante en toda la región Y que en realidad cuánto tiempo más o menos Va a depender de muchas cosas Entre otras de cuáles sean las medidas políticas Y las políticas específicas que se desarrollen En los países para permitir avanzar el tema El ejemplo que ponía o la pregunta que ponía tu compañero En términos de las políticas que facilitan la participación de las mujeres ¿Verdad? Las acciones afirmativas en ese terreno Pueden acelerar los procesos Ahora, ¿Cuánto tiempo? Es muy difícil de responder ¿Sí? Yo creo que lo importante es que el proceso vaya avanzando Y que entre todos y todas O sea, entre varones y mujeres Empujemos ese proceso Hacia relaciones más equitativas de género Sí, pues la lucha sigue eternamente Muy bien, a Mauri, última pregunta Ok, partiendo de la persecución Y el encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil De persecuciones como a Cristina Kirchner en Argentina Y de Rafael Correa en Ecuador ¿México podría verse envuelto en algún escenario similar al de Brasil Y colocar a un personaje como Bolsonaro al frente de la presidencia Evitando así la etapa posneoliberal? Bueno, ustedes quieren que yo tenga una bola de cristal ¿Verdad? Para responder sus preguntas En realidad, a mí lo que me preocupa de la pregunta que tú haces Es la tendencia generalizada que observamos En muchos de los procesos que tú referís Y de los países A la judicialización de la política Es decir, a llevar a ese terreno Que termina con absurdos Como el caso que creo que es el más dramático Del encarcelamiento de Lula ¿Verdad? Ese es el punto que en realidad nos debería preocupar Y que si yo viviera en México Estaría también atenta y preocupada Por ver cómo se van dando Y cómo tratar de No quiero decir prevenir Pero digamos, cómo estar atento a esos procesos De judicialización de la política Que se han observado en otros países Es interesante porque en México en cierto sentido ya vivimos esto Pero antes Con el desafuero Este, del observador mismo En 2005 Entonces Un poco ya superamos esa etapa Pero no significa que no puede Regresar por la tendencia internacional Claro, tenemos que tener los ojos Muy abiertos Un último mensaje, Karina Unos segunditos Antes de terminar Un mensaje a la comunidad universitaria Universitaria de la UNAM Que te recibe con tanto gusto aquí Sí, la alegría de poder estar compartiendo este espacio En este país que como dije Siempre para todos los latinoamericanos Es un país de acogida Para quienes vivimos en el cono sur Fue, es y seguirá siendo Un país, verdad Que nos recibe Muy amablemente Que es una referencia Además desde el punto de vista académico Y además estar en este espacio En esta universidad Que para todos los cientistas sociales Es una universidad de referencia Es una universidad A la que siempre Nos gusta Venir y retornar Te agradezco mucho La invitación Al contrario, Karina Gracias a ustedes jóvenes Por acompañarnos A Viané, a Mauri, a Eric Gracias a ustedes por acompañarnos Una vez más aquí En estos diálogos por la democracia Te esperamos de nuevo En 8 días Viviendo Viviendo estoy En la América Latina Viviendo